Este martes 15 de diciembre estaba programada la audiencia preliminar en contra del exdiputado del partido PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de lavado de dinero y soborno. Este caso se inició entre año 2003-2006, donde el señor Carlos Roberto Pereira realizó negociaciones con diferentes alcaldes de Berlín y otros lugares, donde a través de unas sociedades que él tenía de construcción, ofrecía trabajos a través de realizar diferentes proyectos a las alcaldías, y estas alcaldías accedían a ellos sin tener todo el procedimiento adecuado con la ley de la LACAP y también así realizaron actividades ilícitas como es otros casos de lavado de dinero y activos. La audiencia fue suspendida debido a que la defensa del imputado renunció y por lo que fue necesario que se presentaran sus nuevos abogados defensores, quienes solicitaron un plazo para poder tener acceso al expediente completo del caso. Anoche fuimos avisados de que se iba a realizar esta audiencia y nosotros no éramos los defensores, nos han nombrado ahorita el procesado. Obviamente con un juicio que tiene 53 piezas no se podía realizar esta audiencia, sino que había que reprogramarla para que los defensores se impusieran de lo que se le acusa al procesado. Nosotros venimos a ver un juicio que prácticamente está marchito desde el punto de vista procesal porque ha pasado demasiado tiempo y dependiendo de las penas que valoremos hay una prescripción innata en todo lo que se le acusa, porque el hombre ha estado 13 años fuera de circulación en una cárcel, por cierto, de Arizona, según cuenta, y que ha transcurrido el tiempo. Y usted sabe que hay un término jurídico que se llama prescripción, que es la forma de dar por terminado un proceso. De acuerdo con el fiscal del caso, la audiencia se reprogramó para el próximo 2 de febrero del año 2021. Informó para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.